Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Maní Manicero se va Si te quieres por el pico divertir Cómprate un cucuruchito de maní Me voy linda morena, me voy Y el alma se me quiebra con tanta pena Tú ya no quieres saber de mí Me voy Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Adiós Linda morena, linda morena, linda morena Adiós Linda morena, linda morena, linda morena Linda más.